Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer unas deliciosas costillas de puerco en salsa verde. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una calabaza italiana, media cebolla blanca así en cubitos, un chile dulce o pimiento morrón. Les voy a enseñar la diferencia. Este es un pimiento morrón y este es un chile dulce. Cuatro dientes de ajo, dos hojas de nopal, medio kilo de costillas de puerco, sal al gusto, pimienta molida al gusto y orégano quebrado. Vamos a marinar la costilla de puerco. Le ponemos pimienta molida al gusto, el orégano quebrado va a ser así, le ponen en el centro de la palma de su mano, le hacen así con las palmas, se lo agregan y le echan los cuatro dientes de ajo. A nosotros porque nos gusta mucho el poco. Si a ustedes no les gusta tanto, pues ponganle nada más dos. Lo mezclamos bien y lo dejamos unos 15 minutos o desde un día antes, lo pueden ustedes dejar ya marinado para que al otro día sea más rápido. Ponemos las dos hojas de nopal a asar, aproximadamente dejamos como un minuto, volteamos a ver cómo están y ya dependiendo vamos volteándolas. También vamos a necesitar tomate verde, aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho tomates verdes, lo puse con agua. Cuando esté hirviendo y lo vean que ya cambió un poquito, empieza a ponerse cafecito, lo apagan porque si dejan que se cuesta mucho, queda así como, como muy babosito y más agrio. La calabaza la van a cortar a gusto, yo la corto así siempre, porque como es para el puerco, que queden así grandecitas. Ya ustedes las cortan en cuadritos, como a ustedes les guste. Los tomates se van a licuar en su juguito nada más, los parten, los ponen en su licuadora, lo que tengan y se van a licuar. También vamos a usar del ramo del cilantro, un cuartito nada más, ya están asadas las dos hojas de nopales y una cucharadita de manteca. Fíjense que el doctor que me atiende, uno de los médicos que me atiende, internista y reumatólogo, me dijo que es más sano utilizar manteca de cerdo que cualquier aceite de los que compramos. Así que por indicaciones médicas voy a usar este. Pone su cazuela y esperamos, bueno no espere tanto, que está caliente y ya ponen la manteca. Ponemos la cebolla, ya que está caliente. Sofreímos un minuto. Agregamos el chile dulce o pimiento morrón y sofríen un minuto. Vamos poniendo las costillitas de puerco. Son bien ricas, huele ya rico. Agregamos las que faltan y vamos a sofreír unos dos o tres minutos. Ya que están doraditas, vean, vamos a agregar el tomate que es el licuó. Le vamos a agregar una cucharadita de azúcar porque el tomate es ácido y eso es para contrarrestar la acidez del tomate. Le ponemos sal al gusto, yo le pongo la cantidad que acostumbro y le voy a poner agua. Le agregan agua al gusto, que los cubra, que queden caldo o que vayan a quedar así sequitas, nada más en su juguito, eso ya es a gusto de cada persona. Pueden agregarle también papas si gustan, esas papitas cambray, quedan muy ricos también. Vamos a tapar y lo dejamos 30 minutos. Cortamos los nopales a gusto. Pueden hacer así como rajitas y para que no estén muy largas, las cortan dos veces. Entonces, así van a hacer todo. Ya que está un poco suave o casi ya suave, las costillitas le agregamos la calabaza y le vamos a poner también los nopales. El cilantro, unos 4 minutitos antes de que vayan ustedes a apagar el fuego, se lo agregan porque recuerden que todas las hierbas verdes se ponen de último para que no pierdan el sabor. No lo capen completamente y le bajan un poco la llama. Le voy a poner el cilantro y ya en unos minutos más ya está listo nuestro platillo. Vean esto, delicioso. Ahorita lo voy a probar pero huele riquísimo. Vamos a probar esta delicia, está suavecito. Está delicioso. Con un arroz, unos frijoles de caballo refrito o un brazo de frijol. Ya se lo tenemos aquí en el canal. Un espagueti. No, con lo que ustedes gusten acompañarnos, unas tortillas. Si pueden a mano, pero está haciendo un calor que se deshidrata uno que hace aquí en la cocina. Pero tuve que cambiar la playera. Pues muchas gracias amigas y amigos por todos los mensajes tan bonitos que nos dejan. Sobre todo sus bendiciones son correspondidos. Yo siempre pido por todos y las bendiciones que Dios se las multiplique. No se olviden de dejar su manita arriba y si les gusta este canal, suscríbanse. Activen la campanita y las notificaciones para que les avisen los en vivos y los nuevos tutoriales. También visitar mi página de Facebook, roxilumi recetas y también tenemos tiktok. Pues muchas gracias. Les enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchos besos y que tengan una excelente mañana, tarde y noche. Gracias. 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 Gracias.